Entonces mi profesora Fátima nos hacía uno, uno, ya está, y luego nos daba una hoja de ejercicio, venga, pim, 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 pim. Primero, te tienes que saber bien las propiedades de las potencias. Esto se puede expresar así. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vale, y luego tienes que usar la imaginación. ¿Qué es un elfo? Un duendecillo. En el señor de los anillos, ¿qué es un elfo? Sí, bueno, hay... ¿Cómo? Bueno, pues un elfo es un ser que tiene el pelo largo, rubio. ¿Sí? Sí. Que viste ropa muy bonita, que tiene un arco y una flecha. Y acierta siempre. ¿Vale? Entonces, para mí, eso es un elfo. Luego ves y miras a Legolas y queda más bonito. Pero para mí un elfo es un ser que no puede morir, a no ser que lo maten, pero vive muchísimos años y que habla en élfico y que es muy bueno manejando el arco. Bueno, pues, ¿tú ves 2 elevado a X? Yo no. Yo veo T. ¿Por qué? Porque me da la gana. Porque puedo. Nadie me ha prohibido usar la fantasía. Y esto usa la fantasía. No está prohibido soñar ni imaginar. Entonces yo, en vez de ver 2 elevado a X, pongo T. Y digo, T cuadrado menos 5T más 4 igual a 0. ¡Lap! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero por qué has puesto menos 5T? Esto es un elfo. Esto es un elfo. Y esto es otro elfo. Ah, es verdad. Claro. Yo veo elfos. Yo no veo 2 elevado a X, ni veo... Y al elfo le he puesto T. Le he puesto E. ¿Y ahora vas a hacer una ecuación bicuadrada? No, bicuadrada no. Esta es de segundo grado de toda la vida. Me he dado soluciones. 4 y 1. Pero eso es T. Eso no es X. Yo quiero saber lo que vale X. Pero como T vale 4, puedo decir, 2 elevado a X igual a 4. ¿Cuánto tiene que valer X para que esto sea cierto? ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 4? A 2. Lo que acabas de hacer es un logaritmo. ¿A qué número tengo que elevar X 2 para que me dé 1? ¿A qué número tengo que elevar X 2 para que me dé 1? ¿A qué número tengo que elevar X 2 para que me dé 1? Muy bien. ¡Fel vidé ! ¡A qué número tengo que elevar X 2 para que me dé 1. Gracias.